5, 4, 3, 2, 1 Él es Israel Cortés, ICC De lado a lado, adivinen quién ha llegado Ay, sí, 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 sí Podrás olvidarme ni que fuera cualquier cosa Si cuando estás cerquita tu respiración Se agota y se te hace agua en la boca Sabes que solo yo puedo volverte loca Que quieres regresar a mí Y quieres que te dé otra oportunidad Y quieres regresar a mí Y quieres que te dé otra oportunidad Y dirás que será muy tarde ya para volver Así que piénsalo muy bien Ahora que se puede ежiré Pero más el concepto property De lado a lado Adivinen quién ha llegado Ay, sí, 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 sí Ya no puedo más Vivir así solo pensando en ti Sé que tuve la culpa Cuando te tenía no te valoraba Pero sé que todavía me amas Lo veo en tu linda mirada Por favor, intentemos de nuevo Sé que esta vez todo funcionará Piénsame en lo lindo que vivimos Recuerda cuando en la mano caminábamos Cada vez se decía que te amo Sabes que lo decía de corazón No debí ni mirarte No debí ni acercarme No debí ni hablarte No debiste escucharme Si de amor no sentías Y solo era mentira Lo que tú me decías Duro mal me hacía No debiste ilusionarme No debí ni conocerte No debí ni enterrarme Siempre tuve mala suerte Siempre tuve mala suerte Desde que tú no estás Desde que tú no estás Nada es igual Es que el corazón huele Cuando una persona ya no está Tanto yo la amaba Ya no dejo de llorar Este dolor me está matando En ti pensando En ti pensando ¿Dónde estarás? Es que tú no estarás Es que tú Que la extraño Que me hace falta su calor Y en las noches Ya no duermo Pues me hace falta su amor Díganme Que si regresas Que le perdono Todos sus errores En verdad Yo te quiero Y haría lo que fuera Por ti Sacando mis lágrimas Al caminar Duele Muy poco a poco Refugiándome en silencio Para no gritar Es que Te vas Y mi instinto al amar Quiere abrazarte Y no lo ves No te puede alcanzar Enséñame a vivir sin ti Enséñame cómo borrar Cuando me crees que aquí Es lo que duele más Enséñame a vivir sin ti Enséñame cómo borrar Todo lo que te di Eso me va a matar Quisiera regresar el tiempo Para volverte a tener Cómo duele estar Sin ti Ya no aguanto hasta el dolor Extraño todo De ti Cuando hacíamos el amor Tus besos y tus caricias Que me dabas con pasión Mi corazón Dame otra oportunidad Te lo pido por favor No te vuelvo a fallar Te lo juro ante Dios Volvamos 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 A empezar Yo sé Que tú sientes lo mismo que yo Volvamos A intentar Lo sé Que esta vez Todo funcionará Tu no aguanto hasta el dolor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si algún día te dije que no me importas, pues estaba equivocado y ahora lo sé. ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién te irás? Ya me olvidaste, ya me arrancaste de tu corazón. Ya regresa a mi lado. Sin importar que diga la gente, ya no tengo lágrimas para llorar. ¡Pero dame! 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 ¡Pero dame dame! Fantasma Y eso se esconda Y como la baila Pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Ya no voy a llorar por ti Ya no voy a celarte Vas a ser libre de ti Ya no voy a molestarte Ya no voy a llorar por ti Ya no voy a celarte Vas a ser libre de ti Ya no voy a molestarte No, mi amor Ya no, chiquitina Y eso se esconda A-I-C-C 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 Es como llorar en vano Y mis lágrimas Ya se acabaron Pero eso ya llegó a su fin Maldita sea el día en que te conocí No quiero lastimarte Por eso te digo adiós No digas que te quise Pero sin ti estoy mejor No me culpo a mí Tampoco el destino La culpable fuiste tú Que se metió mi camino Y si te vas Esta vez Por favor no regreses Yo estoy cansado De tanta estupidez Te lo juro por mi vida Que ya no ha marcho atrás Lo que fui más una vez Sé que nunca volverá Y para los chicos Plus Para los elegidos De César Ojo Porque A-I-C-A-I-C-A-I-C-A-I-C-A-I-C-C Vas a ser libre al fin Y ya no voy a molestarte Y ya no voy a llorar por ti Y ya no voy a ser libre al fin